Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Ucrania exigió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU por el despliegue de armas nucleares rusas en Bielorrusia. Es un chantaje atómico del Kremlin, denunció el gobierno de Zelensky. Moscú anunció ayer el desembarco de su arsenal atómico de la frontera con territorio ucraniano. El dictador bielorruso Alexander Lukashenko, en el poder hace casi 30 años, es un aliado clave de Putin. No olvides dejar un comentario en este video, estaremos al tanto de sus argumentos frente a esta información. Recuerde también dejar un like. Muchas gracias. Ucrania llamó este domingo a reunir de urgencia al Consejo de Seguridad de la ONU tras el anuncio de Moscú de que desplegara armas nucleares tácticas en la vecina Bielorrusia. Ucrania espera de parte del Reino Unido, China, Estados Unidos y Francia acciones efectivas para contrarrestar el chantaje nuclear del Kremlin, que es el quinto miembro permanente del Consejo de Seguridad, indicó la Cancillería ucraniana en un comunicado. Pedimos que a ese fin se convoque de inmediato una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU. Cube denunció que Rusia mantiene a Minsk como red nuclear después de que el presidente Putin anunciara el despliegue de armas nucleares tácticas en su aliado Bielorrusia. El Kremlin tomó a Bielorrusia como red nuclear, escribió en Twitter el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania. Añadió que la medida era un paso hacia la desestabilización interna del país. El domingo, el asesor presidencial ucraniano acusó al líder ruso de violar el Tratado de No Proliferación Nuclear. Putin admite que tiene miedo de perder y todo lo que puede hacer es asustar a la gente, dijo también Podilike en Twitter. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Estimados Xi Jinping, estimados señores y señores, estimados amigos, estamos encantados de tener esta posibilidad y de nuevo recibir la visita gubernamental. Nuestro amigo, primer ministro, señor Xi Jinping. Todas nuestras negociaciones ayer y hoy en el formato bilateral, en el formato más estrecho, eran bastante exitosas. Estaban en un ambiente amistoso y constructivo. Los acuerdos que acabamos de firmar, principalmente dos, reflejan un carácter especial de las relaciones sino-rusas, que están ahora mismo en el momento más alto, más profundo de desarrollo y son un ejemplo de una colaboración mutua, integral y estratégica. Rusia y China se apoyan mutuamente, son vecinos y tienen una gran amistad. Se apoya un diálogo bilateral en todos los niveles. Con el señor Xi Jinping también estamos en un contacto permanente. Aparte de cumbres bilaterales, también nos vemos en foros internacionales. De forma regular hablamos dos de los temas por vídeo y por teléfono sobre las cuestiones que representan interés. Esto nos permita encontrar, incluso en los momentos más complicados, encontrar soluciones de todos los problemas y seguirlas de forma individual. Por supuesto, es prioritario la colaboración comercial-económica, que es natural, tomando en cuenta que China es un partenariado comercial importante para Rusia. Nuestros países, de forma coordinada, mantenemos esta dinámica de comercio, que ha subido un 30% comparado con el año pasado y alcanza 180.000 millones de dólares a día de hoy. Incluso durante este año vamos a sobrepasar los 200.000 millones. Sobre el plan que hemos marcado de desarrollo económico hasta el 2030, tenemos el objetivo de incrementar el comercio del sector de servicios y profundizar en ocho líneas. Financiera, industrial, tecnológica, de transporte. El gobierno ruso y chino y también nuestras alianzas de negocio tienen que pasar a la parte práctica de estas declaraciones y acordar medidas complejas para realizarlas. Tienen que tener iniciativas y proyectos concretos. Un estímulo muy importante para invertir en este comercio es tener los pagos en las monedas nacionales entre nuestros países. Del año pasado, el rublo y yuan ha alcanzado 65% en los cambios bilaterales de nuestros países y sigue creciendo lo que nos asegura tener estos cambios y protegernos de los terceros países y de los cambios en los mercados internacionales. Por supuesto, durante las negociaciones también hemos comentado el sector energético, que tiene unos ritmos importantes. China es el primer importador ahora de las materias primas rusas y Rusia va a subir estas exportaciones. También las perspectivas se abren en el sector de gas. En el 2022, Rusia ha subido 1,5 veces las exportaciones de gas por la fuerza de Siberia del gasoducto. Gasprom ha tomado en cuenta todas las peticiones e incluso volúmenes añadidos por encima de las obligaciones contractuales. Lo que demuestra que Gasprom es un exportador fiable. En enero hemos acordado tener otra ruta en el extremo oriente y esto va a fomentar incremento de exportaciones de gas y también tener la fuerza de Siberia 2 a través del territorio de Mongolia. Con Mongolia ya hemos alcanzado todos los acuerdos necesarios. Serán en torno a 50 billones de metros cúbicos de gas. Rusia es el exportador número cuarto de las exportaciones de GNL a China. Y también lo vamos a incrementar. Seguimos también colaborando en el sector nuclear y estamos construyendo, ayudando a construir plantas y diferentes unidades, unidades 7, 8, bloque 7, 8 en China. Fortalecer colaboración en este sector también permitirá la agencia Rosatam y su partner en China para seguir esta colaboración. También la colaboración industrial sería muy importante. Las manufacturas de automovilísticas también de China están posicionándose en el mercado ruso. También en la construcción de los aviones, en la metalurgía, en la exploración de los espacios, biotecnología y el sector de farmacia. También la agricultura y el comercio de los productos agrarios también sigue incrementando los ritmos. Tenemos posibilidades para incrementar, exportar carne, trigo y otros productos a China. Me gustaría destacar que en este contexto que Rusia y China quieren desarrollar corredores de transporte y de logística entre países. Para de forma más intensa utilizar el potencial de la región de Baikal y de Amur en la ruta del Mar del Norte. Vamos a subir las carteras y tener un funcionamiento estable de estas rutas. Subir eficiencia de transporte de las cargas y de los pasajeros. Vamos a subir la potencia de estos corredores. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.